Todas somos iguales. No importa tu color de piel. No importa tu religión. No importa tu origen. Todas somos iguales. No importa tu nacionalidad. No importa tu orientación sexual. Tampoco importa el idioma que hables. La violencia sexual no es resistencia. La violencia sexual no es resistencia. La violencia sexual no es resistencia. Ni una menos significa ni una menos. Ni una menos somos todas o ninguna lo es. Sin regratinismos. Sin decir, sí pero. No hay mujeres de primera y mujeres de segunda. Todas somos iguales. Y la violencia sexual no es resistencia. La violencia sexual no es resistencia. No es resistencia. No es resistencia. La violencia sexual nunca es resistencia. No importa el contexto. No importa cuál sea tu religión. No importa cuál sea tu orientación sexual. No importa cuál sea tu nacionalidad. No hay mujeres de primera ni mujeres de segunda. Yo estoy contigo. Yo estoy a tu lado. Yo estoy contigo. No estás sola. No están solas. Porque las mujeres no somos trofeo de guerra. No somos moneda de intercambio. Y si hay quienes miran para otro lado, yo no lo haré. Y si organizaciones de derechos humanos no te respaldan, yo sí lo hago. Porque todas somos iguales. Y lo repetiremos todas las veces que sea necesario. Todas somos iguales. Todas somos iguales. Todas somos iguales. Todas somos iguales. Todas podemos justificar.